La Comunidad de la Comunidad 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 le buscamos la gente que dice que sí que se le entregaron en la casa en el barrio todas las personas dicen que sí que se le entregaron a él en el barrio pero frente a frente a la liga y tenemos que estar hacia adelante porque no podemos dejar que como fue él puede ser cualquiera de nosotros nosotros tenemos que estar para adelante necesitamos que nos que nos lo entreguen vivo o muerto pero tienen que entregarnos porque no tiene que aparecer porque si se lo entregaron no importa quién sea es una persona un ser humano y tenemos que nosotros tenemos que luchar por la ciudadanía porque si nosotros sí si nosotros ninguno tengamos que tengamos cosas malas pues tenemos que nosotros tenemos que apoyar lo que nos sucede en nuestro barrio cosas que no sean malas si son malas nosotros mismos lo entregamos estas informaciones llegan a todos ustedes gracias a ferretería linares